Hola, bienvenida y bienvenido a Proyecto Orión. Soy Ana y en este vídeo voy a registrarme en la plataforma como tutora de un centro educativo. Cada año que quiera seguir estando activa en la plataforma tendré que registrarme nuevamente. Para realizar este registro primero se habrá tenido que completar el registro de centro educativo. Para consultas sobre el mismo puedes acceder al respectivo vídeo. En primer lugar selecciono el perfil de tutor dentro de la opción registrarse como educador. Introduzco el código oficial del centro que es el código nacional específico asignado por la administración educativa que identifica oficialmente a cada centro en el registro estatal así como la clave orión de invitación. Esta clave me la ha facilitado el departamento de orientación o la dirección de mi centro previamente. En el siguiente paso tengo que indicar los distintos datos que se piden como el nombre, apellidos, titulación... A continuación meto mi correo electrónico y configuro una contraseña personal y privada de acceso a la plataforma Orión. Esta contraseña la necesitaré para acceder siempre que quiera a la plataforma. Por último tengo que aceptar las cláusulas, términos y condiciones del servicio de la plataforma que hacen referencia al conocimiento sobre el proyecto Orión, a la protección de datos y a los términos del servicio. Una vez creado mi perfil tendré que esperar a que me validen la cuenta desde el departamento de orientación o desde la dirección de mi centro. Una vez validada me llegará un correo electrónico y podré iniciar sesión y acceder a mi perfil en la plataforma. Si en algún momento no recuerdo mi contraseña puedo recuperarla a través de este botón. Si quieres conocer las funcionalidades propias del perfil de tutores accede a su respectivo vídeo. Espero que este vídeo te haya sido útil, si no encuentras algo o tienes cualquier duda siempre puedes contactarnos a través de nuestra página web. ¡Te esperamos!